Este próximo 11 de abril, el próximo jueves, la semana que viene, estará la primer fericambio del año y será elegido como lugar para iniciar las actividades de fericambio en nuestra universidad. Así que sí, estamos muy contentos. Ya hay mucha movida en el grupo, están confirmando más de 20 y pico feriantes que van a participar, inclusive también gente del vivero de nuestra facultad que siempre tienen un stand. Bueno, hay distintos feriantes que ya han confirmado la participación. Si bien es una actividad que ya se hace habitualmente, recuérdenos qué características tiene, qué productos podemos observar. Bueno, fericambio tiene como su origen lo que tiene que ver con parte de lo que es la agricultura familiar, la producción, elaboración y puesta, digamos, para los consumidores, de distintos productos. Muchos de ellos tienen que ver con alimentos, verduras frescas, en algunos casos dulces, elaboraciones por ahí de lo que tiene que ver con confituras, con artesanías que producen artesanos y artesanas de nuestra región y localidades vecinas. También hay algunas cuestiones cosméticas, bueno, distintos productos en general provenientes, como decimos, de la agricultura familiar. Bueno, un sector de todo lo que es la ruralidad muy importante y que, bueno, creemos que también es importante reafirmar que se visibilice la importancia de lo que aporta este sector en lo que es el consumo, poner alimentos de buena calidad, producidos de forma saludable y directamente con los consumidores. Entonces hay un trabajo de organización también detrás de fericambio, esto viene de hace muchos años. Parte de eso también participa, por supuesto, INTA en lo que es la organización de fericambio. Bueno, parte del gobierno de la ciudad de Río Cuarto, digamos, hay una parte que tiene que ver con la producción, elaboración y puesta para los consumidores y hay otra parte muy importante que tiene que ver con la organización. Entonces hay un grupo de feriantes que ellos van definiendo tanto las fechas, los lugares, cómo lo van a hacer, también han tenido apoyo en algunos momentos de algunos proyectos a nivel nacional que le han permitido equiparse con lo que tiene que ver desde los gazebos hasta algunas cuestiones que le permiten elaborar sus productos, digamos. Es una economía muy importante en los lugares, no solo para la persona que por ahí trabaja y vive de eso, sino también para quienes podemos acceder a esos productos que son, como dijimos, sanos, de buena calidad. Así que, bueno, es una iniciativa que viene con muchos años y que creo que es muy importante que desde las instituciones apoyemos, fortalezcamos y visibilicemos la importancia de esas organizaciones.